El TREETOPS Guest House está situado en Cayo Cauquer, a sólo 21 kilómetros de San Pedro y a 33 kilómetros de la ciudad de Belice. Todas las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana. Además, hay mostrador de información turística. En las inmediaciones se pueden practicar distintas actividades, como snorkel y windsurf. El Aeropuerto Internacional Philips Goldson, el más cercano, se encuentra a 37 kilómetros del TREETOPS Guest House. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.